Llanto y dolor Ya que el cariño que en mi vida fuera Llanto y dolor Traigo de otra pena Porque el amor no, no, no se demuestra Llanto y dolor Traigo de otra pena Que por tu partida Mi mente ya no pueda Recordar La felicidad Trata y verás Y vivirás sin pena Trata y verás Y vivirás sin pena Amor, 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 amor Ya no soporto este terrible dolor El llanto me está matando Con mi vida Estás acabando Llanto y dolor De ese amor nos queda De la ingratitud de tu falso amor Solo me queda La resignación Llanto y dolor De ese amor nos queda De ese amor que te tenía El llanto me está matando Llanto y dolor Este amor nos queda Oye, mira, cosa buena Ya no quiero Este dolor Llanto y dolor Este amor nos queda El llanto me está matando Mi corazón se está acabando Ya estoy y dolor De ese amor nos queda Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar De mano en mano Tú haces quedar Ya estoy y dolor De ese amor nos queda Amor, 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 amor Ya no soporto este dolor Ya estoy y dolor Este amor nos queda Ya estoy y dolor Este amor Mi vida nos queda Ya no soporto este dolor Ya no soporto este dolor Ya no soporto este dolor De ese amor nos queda 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 Tengo un terrible dolor Que no cambia En mi corazón Ya no soporto este dolor De ese amor nos queda Mujer traidora Mujer traidora Mujer maldita De ese amor De ese amor De ese amor De ese amor Amor, amor, amor Porque me dejas Si estoy sufriendo mi condena Ya no soporto este dolor De ese amor De ese amor Que tú tenías De ese amor Que fue mi vida De ese amor De ese amor No queda De ese amor No queda De ese amor No queda Hoy vendrán Y tú la tienes que pagar De ese amor No queda De ese amor No queda De ese amor No queda No queda De ese amor No queda